Riax Rodríguez Grupo Maravilla de Robin Revilla Cumbia 420 Salgo 420 perfumado, también muy arreglado Mirando el panorama y las morenas a mi lado Estoy emocionado, la cumbia me retoma ese sabor que yo he tomado Cumbia en vero mexicano, de Puebla hasta Califas Pondido con la grifa, así ni más ni menos mi tarifa Se cotiza, nunca me muestra una prisa Mi raza siempre actiza, porque por la seca todo el tiempo se bautiza Cuando pasas ahí con tu cucu, ya me antojas el truco Tengo el nido lleno de sucu, para que seas mi currucucu 420, suena mi fuerte 420, en el ambiente 420, siempre presente 420, toda mi gente 420, suena bien fuerte 420, en el ambiente 420, siempre presente 420, toda mi gente Ahí te tiene la raza de bronce Ahí te tiene la raza de bronce No nos tiras y muere en tu nombre No nos tiras y muere en tu nombre Valiente aquí presente está mi gente Moreno país a 20 A todo hacemos frente, no tememos a la muerte El 2 es un guateque Si somos diferentes, porque aquí si somos gente Tu caes aquí al palenque Viva México cabrones Tierra morenita, hay muchas cosas que conoces y visitas Comida es exquisita, sabores que me excitan No cambiaría por nada las mujeres tan bonitas Cuando pasas ahí con tu cucu, ya me antojas el truco Tengo el nido lleno de sucu, tengo el nido lleno de sucu Ahí te tiene la raza de bronce Ahí te tiene la raza de bronce No nos tiras y muere en tu nombre No nos tiras y muere en tu nombre Sin duda que me traigan cuando muera Quiero estar en mi tierra Tal vez esté dormido pero nadie tenga pena No sufra ni hagan peda Aquí con los compadres, siempre al tiro a las que venga Que nos titlan es mi tierra Los churros en la esquina, bailando las morenas A todos los que saben lo que dicen No hay problema, nos vemos a la vuelta Felices por nacer en esta tierra Mexicanos cambio y fuera Cuando pasas ahí con tu cucu Ya me antojas el truco Tengo el nido lleno de sucu Para que seas mi curu Cuatro veinte, suena mi fuerte Cuatro veinte, en el ambiente Cuatro veinte, siempre presente Cuatro veinte, toda mi gente Cuatro veinte, suena mi fuerte Cuatro veinte, en el ambiente Cuatro veinte, siempre presente Cuatro veinte, toda mi gente Ahí te viene la raza de bronce Ahí te viene la raza de bronce No nos tiras y muere tu nombre No nos tiras y muere tu nombre Estamos confiando al mundo Es el yigui, yau, yau, yagi Cuatro casas huecos Es una ojalpa Para toda mi raza mexicana Bien, sí Veinte, veintitrés Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila